hola muy buenas y bienvenidos al vídeo en el que vamos a hablar de simbaloo es una herramienta que nos va a permitir a partir de bloques organizar nuestra información nuestros enlaces a los recursos más visitados o que queremos organizar por medio de webmix el webmix sería esto que es una recuperación de recursos y cada recurso sería un bloque para crear nuestros webmix lo que tenemos que hacer es registrarnos en simbaloo para eso nos registraremos aquí en el botón de registro utilizando nuestra cuenta personal vale en la cuenta de profesores y equipos y colegios ya son cuentas sus planes que son de pago y aquí configuraremos nuestra cuenta personal vale si realmente ya tenemos una cuenta iniciaremos sesión pondríamos nuestro correo en este caso el correo aquí mi correo con mi contraseña y nos registraríamos en este caso voy a entrar con mi perfil y ya tengo pues uno de mis últimos webmix creados vale aquí en la parte de arriba aparecen los distintos webmix que están creados recordar que es un conjunto de recursos en los que he organizado por medio de unos bloques vale aquí en el botón de más tengo la opción de crear un nuevo webmix tengo la función de crear un nuevo webmix dándole un nombre en este caso va a ser prueba para curso vale y debería crear vale y me aparecería este este nuevo webmix con una serie de bloques y un fondo que podría ir personalizando posteriormente vale bien como se crea un bloque simplemente es añadir aquí la dirección correspondiente al bloque vale si realmente lo que tengo es un recurso que ya que ya me presentan simplemente tengo que darle el bloque y ya me lo pone vale si quiero organizar lo que se llama genial y pues buscaría genial y copiaría la dirección y cuando lo voy a adjuntar me da la opción de que lo busque yo podría buscarlo aquí a ver si aparece genial y ya parece genial y podría adjuntar este recurso de aquí o pegar la dirección que acabo de copiar para que me lo agregue vale bien recordar que un bloque le podéis en cualquier momento mover o en el botón derecho modificar copiar mover borrar compartir lo que sea vale recordar siempre que crees un recurso accedáis a una página web os va a crear el enlace es decir que yo quiero copiar este recurso vale si quiero copiar este recurso este enlace simplemente tengo que copiarlo llegar al bloque pegarlo me va a coger esta imagen o no la va a coger dependiendo de la accesibilidad que tenga y lo puedo agregar a mi web mix vale si no tiene la imagen me va a poner esto y en botón derecho podré modificar y podré cambiarle la descripción que esta descripción que viene aquí o para que no la muestre o que la muestre con la descripción que digo habéis web vale le podría poner un color de fondo si quiero le puede subir una imagen o elegir de un icono vale para que me identifique este web mix y sube la imagen luego me lo personalizará como estas que te estoy viendo de aquí vale por lo tanto en cualquier momento podéis modificar el contenido y ando a guardar quedará personalizado yo sí que recomiendo que lo personalicéis con imágenes o por lo menos con la descripción vale para que sepáis a que ya que estáis hablando en este caso con web mix habéis web y entonces que aparezca vale en cualquier momento lo podréis mover y si cogemos un bloque y lo ponemos encima de otro se creará una pequeña colección vale es decir que creará vuelvo vuelvo al web mix creará este de aquí prueba de curso que hará un grupo con el recurso vale en cualquier momento lo puedo sacar y este lo tendré que eliminar de esta forma vale lo puedo mover y pues eso consiste en en el sinvalu es decir en agregar distintos recursos o bloques a mi web mix vale pero tengo la función tengo esta función de aquí con las distintas funciones vale esto aquí tengo los web mis que tengo creados vale y con esta función lo que podría hacer es navegar por los diseños que tengo creados y aquí tengo la configuración es decir que en la parte izquierda cuando le de la configuración tengo que puedo hacer con este web mix le puedo renombrar si el nombre no me gusta o le quiero utilizar otro puedo cambiar el icono de pantalla el fondo de pantalla cambiándole con otra imagen o subiendo una imagen personalizada o poniéndole un color destacado vale en este caso voy a dejar esta imagen y voy a salir que la va a guardar vale puedo además de cambiar el fondo de pantalla es como cambiar la configuración del web mix es decir al título como le puedo poner un icono un color y un y una y un avatar vale para que me lo identifique rápidamente cambiar el tamaño del web mix fijaros aquí en cambiar el tamaño del web mix me va a permitir que yo pueda ir cambiando qué pasa cuando estoy haciendo este cambio que me dice que en la primera fila hay determinados recursos y que no la puedo hacer más pequeña ahora me la hace más pequeña ahora me la hace más pequeña ahora le puedo hacer más pequeña y la puedo hacer más pequeña de manera que no puedo porque hay uno le tendré que mover para que sin problema me pueda hacer un web mix más pequeñito vale es decir que podéis cambiar el tamaño de vuestro web mix a lo grande o a lo pequeño vale configuración además de cambiar el tamaño podéis hacer transparente el web mix o no hacerle transparente fijaros lo que está pasando en la imagen son transparentes mis bloques aquí va a aparecer un fondo vale bien y ya para terminar en la configuración le podría decir que puedo hacer agregar marcadores esto de agregar marcadores es lo siguiente que puedo hacer una línea imaginaria para asignarle un color vale en este caso es el color blanco le voy a decir que este es el color bueno le voy a poner el nombre al área a ver que no quiere voy a salir configuración de mi bloque bueno que no quiere le podría cambiar el nombre y le podría cambiar el fondo incluso le podría personalizar para hacerlo todavía más grande vale vale entonces bueno ahora mismo no le podría hacer más marcas más marcadores recordar irán apareciendo y en cualquier momento le puedo cambiar el nombre o lo puedo cambiar el color vale en cualquier momento también lo puedo eliminar en este caso pues le tendré que refrescar para que reaccione porque no está reaccionando pero permitirá crear agrupar el contenido cuando le diga que quiero ponerle un marcador como lo acabo de hacer al pasar el ratón por encima me pondrá el nombre de este marcador y lo distinguirá con un color en este caso yo creo que es un problema de actualización y no está refrescando bien vale cuando lo tenga que voy a compartir la dirección de arriba no la dirección de arriba no es la que se comparte porque como veis que es home estoy en casa significa que estoy es la dirección de edición si lo quiero ya publicar le daría compartir y me va a decir que lo voy a compartir en la galería y públicamente le voy a decir que sí una vez que lo diga así me dice que ya lo acabo de compartir y ese es el nombre que esta es la dirección que ha dado a mi web mix vale lo puedo insertar en un sitio web mediante el código html correspondiente vale y simplemente puedo definir el fondo para cambiarlo de de color o dejar el que tenía preestablecido y copiando este código html y pegándolo en un sitio web como puede ser un site o un blog podrá quedar insertado vale fijaros que en este momento lo que ha aparecido es este símbolo si hago algún cambio si hago algún cambio por ejemplo elimino esto borro esto ves que acaba de hacer que se acaba de poner este símbolo que significa que lo que acabo de hacer ha cambiado como estaba publicado y que para que esté se actualice en el sitio web o en la dirección tengo que dar este botón para que se actualice vale apagar como check y significa que ya está actualizado es decir que puedo tener acceso a un recurso para consultarlo como es en ese momento pero tengo que si el actualizo tengo que actualizarlo vale tocar este botón para que se actualice en cualquier momento lo podré eliminar escribiendo la palabra eliminar para poder borrarlo y también tienes que saber que no solo puedo crear web mix sino que puedo reutilizar web mix si está en internet es decir que si busco en esta página pues un bloque un bloque no web los bloques serían las búsquedas vale estos recursos voy a buscar un web mix si hablo de la prehistoria me va a llegar a este a este que voy a ver me va a parecer interesante y me va a aparecer el botón que si le quiero añadir a mi web mix le digo que sí me va a hacer una copia que va a ir a mi web mix ya le tengo pero le tengo con candado que significa que le estoy viendo tal cual la persona que le ha creado le tiene en estos momentos yo no puedo modificarle y si le actualiza yo le veré actualizado pero si lo quiero utilizar yo aquí en seguimiento le tengo que decir detener la actualización y habilitar la edición que pasa que ahora me quita el candado porque me acaba de hacer una copia del web mix para que yo en este momento lo pueda reutilizar lo pueda eliminar los recursos y ya sea un web mix que en cualquier momento puedo compartir y hacerlo público vale bueno así os he enseñado o os he mostrado las funciones principales de Simbaloo una herramienta muy interesante para curar contenido para organizar contenido por medio de esos bloques que nos dan acceso directo a los recursos de mi materia lo podemos hacer por proyecto lo podemos hacer por temas lo podemos hacer por recursos lo podemos hacer de mil formas para tener presentes los recursos más utilizados y que nuestros alumnos pueden acceder a ellos con unos pocos clics un saludo y espero que os haya servido este tutorial de Simbaloo para potenciar y profundizar sobre la herramienta ¡Gracias! 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 Gracias.